...no se quería ir de la escuela, por ejemplo. Sí, sí, sí. Estamos en contacto nuevamente con Mariela César, justamente que nos comentaba el tema de... Mariela, en honor a ser sincero, ¿esto va a pasar? ¿El chico se va a adaptar antes del fin de año? ¿Qué va a pasar con los niños que no alcancen, digamos, la totalidad del programa, por ejemplo? Y van a quedar secuelas, digo, esto para los chicos después, en el futuro, años posteriores. Bien, a ver, todo esto que hemos estado viviendo durante la situación de la pandemia y todos estos cambios a los cuales nos hemos tenido que ir adaptando, que son muchos, la verdad que son un poco impredecibles en relación al tiempo que va a costar retomar o volver a la normalidad completa, ¿sí? Me parece que donde más nos tenemos que enfocar es en el día a día, ¿sí? Y en el proceso de seguir acompañando a los chicos y seguir buscando el apoyo, porque si por ahí queremos pronosticar qué es lo que va a pasar, por ahí estamos perdiendo el foco del presente, que es el hoy, que es el que nos interesa. Hay que darle tiempo, hay que darle espacio, tal vez bajar las exigencias. En esto creo que tenemos que priorizar a veces la emocionalidad del chico y también del docente. Y bueno, obviamente hay una currícula que cumplir, pero bueno, esto también se tendrá que rever. Claro. Porque no es solamente transmitir los contenidos para que el chico no tenga el desfasaje en cuanto a los aprendizajes. Tenemos que garantizarnos que el chico aprenda bien. Totalmente. Sí, sí, sí. Que realmente disfrute del aprendizaje y quiera regresar al colegio. Yo creo que sí lo va a lograr, creo que ya el avance de haber vuelto a una presencialidad es sumamente importante, no solamente en relación a los aprendizajes, sino también en relación a lo social. El chico aprende en relación a un otro. Si bien lo virtual nos ha acompañado, pero bueno, realmente necesitamos el contexto presencial. Que tal vez no es lo que estábamos acostumbrados en el 2019 o años atrás, y tal vez no. Tenemos que entender que esto es un proceso de transición, y bueno, al cual de a poquito nos vamos a ir acomodando. Y tal vez estos cambios, algunos queden, han llegado para quedarse, y otros, bueno, los podamos ir superando también. Sí, coincido en esto, ¿no? De que va a haber que ir de alguna manera dosificando la educación, la información que se les dé a los chicos, no por cumplir con un programa, tirarles todo, porque obviamente están ya desacostumbrados, irse adaptando a eso. Y por otro lado quería consultarle, ¿a quiénes cree, detecta que ha afectado más? ¿A los chicos más chicos o a todos en general? Yo creo que acorde a las distintas etapas evolutivas y a las necesidades que ha tenido el chico, los han afectado, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta los pequeñitos de nivel inicial, bueno, hay toda la etapa de socialización, del juego. La verdad que, bueno, hoy por hoy también uno ve esta situación de esto que se llama ansiedad de separación, que el chico llega a la escuela y a veces no se siente seguro para quedarse, porque ha permanecido mucho tiempo en un ámbito muy endogámico, muy metido en su familia, ¿sí? Entonces están costando estos procesos. En el nivel primario, por ahí, ha costado lo vincular, lo social y obviamente también esta cultura de las rutinas y los hábitos que los chicos tenían que hacían recomenzar nuevamente. Y en el ámbito secundario, independientemente de los contenidos, es decir, el adolescente tiene su mundo afuera, entonces durante la pandemia se sintió que ha estado muy metido adentro y esto realmente, obviamente, ha perjudicado mucho de las habilidades sociales de los chicos. Creo que en todos los niveles, y obviamente, y gracias a Dios que se pueda volver ya a las universidades, porque si bien los chicos que están en las universidades son más grandes, pero también necesitan este ámbito presencial, ¿sí? Entonces, creo que en todos los niveles se ha visto afectado acorde a las necesidades y aclarar que no todos los chicos lo vivencian de la misma manera, ni todas las familias lo han vivenciado de la misma manera. Esto depende también de la historia de vida, de las situaciones con las que atravesó cada familia durante la pandemia y o pandemia también. Seguramente hemos visto en todos, en tanto grandes como chicos, de que con esto de la pandemia, de estar encerrados, aislados, sin tener sociabilidad, los chicos se han, el que ha podido, por supuesto, y el que ha tenido los medios, aferrado más, ha pasado mucho más tiempo con el celular, ¿no? Esto creo que lo vemos casi todos, ¿no? Todo el tiempo con el celular, porque no había otra forma, ¿no? ¿Esto terminará beneficiando, digo, porque estimuló esa faceta en el chico que le puede servir en la escuela, o finalmente perjudicando? A ver, yo creo que la tecnología no es mala en sí mismo, pero sí tenemos que tener en cuenta que no reemplaza todo. El chico en edad escolar necesita, como lo decía, siente el vínculo con el otro, del aprendizaje, necesita de la experiencia, ¿sí? El chico aprende a través de la experiencia. Y esto lo da el elemento concreto, que por ahí en lo virtual, es recibir mucha información, pero a veces no tiene esta posibilidad de experimentar, por así decirlo. Entonces, es importante que los papás, que gracias a Dios, vemos que ya hemos podido recuperar muchas de las actividades, que estas actividades, por lo mismo, estén reemplazadas por el celular, porque ya no es necesario. El chico puede vincularse con otros chicos, puede ir a un deporte, puede asistir a una actividad artística, puede tener sus momentos de ocio no pegados a una pantalla, porque el momento del ocio le permite generar la creatividad y la imaginación. Puede leer, puede dibujar, puede moverse con mayor libertad. Entonces, no caer en esta zona de confort, que ahora todo lo hago a través de la pantalla. Porque en realidad la pantalla se ha convertido muchas veces en lo que se llama el chipete electrónico. El chico se autorregula, se calma con la pantalla. Y esto sí, es totalmente nocivo para el desarrollo del chico. Entonces, bueno, ¿las pantallas son malas en sí mismas? No, ¿qué tengo que tener en cuenta? El tiempo que voy a estar en las pantallas, acorde a la edad adoptiva, el contenido que mi hijo ve y a qué información accede. El chico tiene que estar acompañado y bajo la mirada del adulto, ¿sí? Inclusive, fíjense que en los adolescentes, también es muy importante que los papás nos involucremos en qué tema los chicos manejan desde las redes, qué actividades realizan, a qué influencer ellos están siguiendo, a qué youtuber. Bueno, ahí está la mirada de los papás. Controlar el tiempo y tener en cuenta que el celular y la pantalla nos reemplazan otras actividades que ahora, gracias a Dios, sí las podemos llevar a cabo. Mariela, en síntesis, ¿qué le decimos a las mamás, fundamentalmente, que son las que están más preocupadas? Esperemos que esto, el chico va a llegar en un tiempo que se vaya a adaptar. ¿No hace falta llevarlo a un gabinete psicopedagón? Bien, un poco va a ser la mirada de la escuela y la mirada de los papás. Ni la escuela tiene que esperar que el papá venga y lo solicite a la ayuda, si la escuela está viendo algo, es la escuela la que tiene que llamar al papá, convocarlo y decirle, mire, estamos observando esto. Y lo mismo pasa a los papás, no esperar que la escuela me llame. Yo como papá conozco a mi hijo y sé en qué estado llega a la escuela, en qué estado llega de la escuela, y si hay otras conductas de irritabilidad o de angustia, que yo lo estoy viendo. Siempre los apoyos son importantes, no duden en hacer la consulta, ¿sí? Acá realmente es muy importante el trabajo en equipo. Y si algún papá ve que su hijo está transitando por una situación difícil, el poder pedir ayuda a los profesionales de salud mental es sumamente importante porque ellos también pueden orientar y pueden acompañar, no solo al niño, sino también a la familia. Los profesionales de salud mental, lo que nosotros estamos observando, después de toda la situación de aislamiento físico más estricto, es que ahora estamos viendo como ciertos efectos residuales, ¿sí? Trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, conductas de irritabilidad en los chicos. Pareciera que, bueno, el año pasado tuvimos que generar mecanismos de subsistencia, por así decirlo. Y bueno, y este año hay muchos adultos y niños que han empezado como manifestar esta parte más emocional. Siempre tener en cuenta que lo que se consulta en la infancia es la prevención para que después se pueda desarrollar un trastorno. Entonces, consulten con el pediatra, consulten con el equipo de gabinete, si hay en el colegio, o con cualquier profesional de salud mental. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Mariela, por el contacto. Y bueno, la verdad es que nos ha sido muy útil y ha esclarecido justamente muchas dudas que tenían los papás hoy con el tema de sus hijos. ¿Qué le está pasando a mi hijo en la escuela que no quiere entrar? Bueno, diferentes elementos. Muchísimas gracias, Mariela. No, gracias a ustedes. Muy bien, agradezco realmente la información. No, 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 ya no, sobre muchas preguntas que nos estamos haciendo los padres hoy porque...